Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Que nadie se quiere, as soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag, it's like, lift up your people From Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa abucher la tête ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, relo! Esquina a esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mi ¿Qué siguiamos rompiendo aquí? Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí La gente no se detiene ¿Y dónde está el migante? Me fa abucher la tête Azul, are you with me? Un, dos, tres, fuego!